Sabía que al subir ese video iba a estar complicada la situación y pues lo hice, yo sabía que me exponía, lo hice de todas maneras y les pedí que tuvieran respeto para ambas partes y algunas personas han sido muy respetuosos, muy buena onda, lo cual agradezco muchísimo, otras personas sí han sido pues algo groseros, pero pues en fin yo sabía que me atenía, acuérdense que ustedes solo ven un porcentaje mínimo de lo que en realidad sucede, solo vieron lo que yo mostré y no está padre minimizar los sentimientos de nadie porque pues cada quien tiene su verdad, cada quien tiene sus sentimientos respecto a lo que pasó y ninguno está mal, o sea es lo que cada quien siente, entonces aquí lo que nos falta es un poquito de empatía y sé que están preocupados y como lo dije en el video, el cual ni siquiera tuve tiempo de hacerle una despedida, solamente necesito tiempo porque o sea es algo de lo que yo me acabo de enterar, yo me sentí traicionada y solo espero que me entiendan. Gracias.